Buenos días chicos. Después de conocer las características anatómicas del aparato digestivo, vamos a explicar su fisiología, es decir, cómo funciona. Recordad que somos animales heterótrofos, es decir, que necesitamos consumir la materia orgánica producida por otros seres vivos, por lo que debemos alimentarnos. Tenemos que comer para obtener las biomoléculas básicas que necesitamos para elaborar nuestras propias moléculas. Pero recordad también que la materia orgánica se encuentra organizada en forma de grandes macromoléculas, polímeros formados a su vez por otras moléculas más sencillas. Por ejemplo, las proteínas son largas cadenas de aminoácidos, o los glúcidos complejos están formados por la unión de numerosísimos monosacáridos. Por otra parte, otras moléculas orgánicas, como las vitaminas y la materia inorgánica, son de pequeño tamaño. Y son estos monómeros, estas moléculas simples, las que utilizan nuestras células para fabricar sus propias proteínas, glúcidos o lípidos. Por lo tanto, los polímeros orgánicos que tomamos, procedentes de los alimentos, han de ser descompuestos hasta convertirse en las moléculas sencillas y básicas comunes a todos los organismos y que sí son asimilables por nuestras células. Así pues, en el proceso digestivo deben sucederse un conjunto de acciones para que los alimentos sean transformados a lo largo del tubo digestivo y se liberen así las moléculas simples que contienen. Estas etapas o fases son cuatro. Ingestión, digestión, absorción y defecación. La ingestión es la entrada del alimento al tubo digestivo. Tiene lugar en la boca, donde existen una serie de estructuras destinadas al tratamiento de los alimentos, como son la lengua, los dientes o las glándulas salivares, dando lugar al bolo alimenticio. A continuación, este bolo alimenticio pasa a la faringe, donde se produce la deglución, es decir, su paso hacia el esófago, un tubo musculoso por el que se produce su transporte hasta el estómago, mediante los movimientos peristálticos. En segundo lugar, la digestión es el proceso mediante el que se liberan las moléculas simples presentes en los alimentos. Se inicia cuando los alimentos han entrado en la boca y se va a realizar de dos maneras. La digestión mecánica consiste en la rotura por medios físicos de las partículas alimenticias en fragmentos cada vez más pequeños, trituración con los dientes y movimientos de mezcla realizados con la lengua y con las paredes de la boca y del estómago. Cuanto más fragmentados terminen los alimentos, más sencilla será la siguiente fase. Y la digestión clínica, que es la hidrólisis o rotura, de los enlaces que polimerizan las biomoléculas complejas que forman los alimentos, polisacáridos, grasas, proteínas y ácidos nucleicos, liberando las biomoléculas más sencillas a partir de las cuales se han polimerizado, es decir, monosacáridos, ácidos grasos, glicerina, aminoácidos o oases nitrogenadas, las cuales pueden ser asimilados por nuestras células. Esta digestión química se realiza mediante unas sustancias químicas especializadas en la hidrólisis de cada tipo de moléculas, son los enzimas digestivos. La digestión comienza en la boca, con una parte mecánica realizada por dientes de distinto tipo, especializado cada uno de ellos en una función. Los incisivos cortan, los caninos desgarran y los premolares y molares trituran. Además, la lengua y las paredes musculares de la boca mantienen un continuo movimiento de batido, que unido a la saliva producida por las glándulas salivares, provoca un rebalandecimiento del alimento y facilita la deglución del mismo. Los fragmentos del alimento que, una vez insalivados, rebalandecidos y aflitados, vamos tragando, reciben el nombre de bolo alimenticio. Pero debemos indicar que la saliva también comienza la digestión química, ya que contiene una enzima, denominada tialina, que actúa sobre las largas cadenas de almidón, rompiéndolas en cadenas cortas de un monosacárido, la glucosa. Como ya hemos comentado, desde la boca, el bolo pasa al esófago mediante la deglución. Pero en éste no hay una digestión propia, sino sólo un transporte mediante movimientos peristálticos. Al final del esófago, el bolo alimenticio llega al estómago, atravesando una válvula, el cardias, que impide el retorno del alimento y la salida de los contenidos estomacales. En el estómago, continúa la digestión mecánica gracias al movimiento de los músculos que forman sus paredes. Además, también continúa la digestión química, mediante el jugo gástrico, el cual está formado por una serie de líquidos y enzimas destinados a digerir el alimento y a formar una barrera defensiva frente a infecciones. En él hay, sobre todo, ácido clorhídrico, que rebaja el pH del jugo gástrico a valores muy, muy ácidos, y así actúa como antiséptico que elimina casi todos los microorganismos que hayan podido entrar con el bolo alimenticio. En el líquido gástrico también hay una enzima, la pepsina, encargada de romper las largas cadenas de proteínas liberando aminoácidos y péptidos, cadenas más cortas de aminoácidos. Cuando termina la digestión gástrica, el alimento ha quedado reducido a una masa semilíquida, denominada quimo, que pasa a través de la válvula de salida del estómago, el píloro, hacia el primer tramo del intestino delgado, denominado duodeno, donde comienza la digestión intestinal. En el duodeno continuará la digestión química gracias a la acción de enzimas de todo tipo, segregadas por el propio intestino en forma de jugo intestinal, pero también por el páncreas en forma de jugo pancreático, y no podemos olvidarnos de la importante acción de la bilis producida por el hígado. Enzimas como la tripsina, la quimiotripsina o la carboxipeptidasa son un conjunto de proteasas que rompen las cadenas polipeptídicas y liberan los aminoácidos. Por otra parte, las amilasas del jugo pancreático y las disacaridasas del jugo intestinal siguen degradando los restos de polisacáridos, cuya digestión comenzó en la boca, liberando así los monosacáridos que los formaban. En cuanto a las nucleasas, rompen las cadenas de ácidos nucleicos y liberan los componentes de los nucleótidos. Y por último, las lipasas van a romper las cadenas de grasas y aceites para liberar glicerina y ácidos grasos. Pero como estos enzimas se encuentran en disolución acuosa y las grasas no se mezclan con el agua, para que las lipasas puedan realizar su función, previamente debe haber una emulsión de dichas grasas, y de ello se encarga la bilis, que no es una enzima, sino un líquido fabricado por el hígado y almacenado en la vesícula biliar, que se une a las grasas y forma pequeñas gotitas rodeadas de los jugos digestivos, facilitando así la función de la lipasa. Después de todos estos procesos digestivos, se obtienen biomoléculas sencillas, asimilables por las células del cuerpo, creando restos no asimilables que pasarán al intestino grueso, donde con la acción de la flora intestinal se transformarán en heces y serán eliminados. Pero, ¿qué sucede con las moléculas obtenidas en la digestión? Estas deben sufrir un proceso de absorción, es decir, deben atravesar la pared del tubo digestivo y llegar a la sangre, que se encargará de transportarlas hasta todas nuestras células. La absorción se produce en la segunda parte del intestino delgado, el yeyuno y el hílion. Y para que esta absorción sea completa, la superficie de esta segunda zona se amplía notablemente mediante unos repliegues microscópicos, denominados vellosidades intestinales, cuyas células presentan otros pliegues en su superficie apical, las microvellosidades intestinales. La absorción se producirá a nivel de dichas vellosidades intestinales. Cada vellosidad es un pliegue del epitelio intestinal, que internamente tiene una submucosa, un tejido conjuntivo irrigado por capilares sanguíneos y vasos quilíferos, que es como denominamos a los capilares linfáticos. Los aminoácidos, componentes de las proteínas, y los monosacáridos, componentes de los glúcidos, pasan al interior de los capilares sanguíneos, distribuyéndose a todo el cuerpo, pero preferentemente al hígado. En cambio, las grasas pasan al interior de los capilares linfáticos. La absorción continúa en el intestino grueso, con la absorción de agua y de algunas vitaminas y sales minerales. En el intestino grueso también tiene lugar la acción de la flora bacteriana, bacterias que viven en simbiosis con el ser humano. Esta flora se encarga de fermentar algunos glúcidos no digeridos o no absorbidos, lo que puede provocar la aparición de gases, de la putrefacción de algunas proteínas, de controlar la absorción de agua y de la síntesis de pequeñas cantidades de vitamina K. Por último, los componentes no digeridos de los alimentos y transformados por la flora bacteriana se acumulan en forma de excrementos en el recto, para ser eliminados al exterior a través del ano en un proceso denominado defecación. Bueno chicos, hemos llegado al final de nuestro tema. Esperamos que seáis capaces de absorber toda esta información. Para repasar los contenidos del vídeo, os proponemos que realicéis una tabla resumen de cómo se produce la digestión y la absorción de los nutrientes de una ración de tortilla de patatas. Hasta pronto.